Llama al camarero, llama al camarero, llama al camarero Es el combi, con Miquel, combinaciones ¿Quieres sentir este hombre en el pecho? Manda 7211, con la palabra Pozo Quieres sentir todo el cabrón en tu cuerpo Quieres sentir este gafilla, manda Mike al 7211 Pichotaco Quieres sentir todos los dipotes en su cuerpo Pichot, pichot Ahí tenemos el pichón Pichón Enviar pichón al 7 2 9 9 Pichotaco Lo ha hecho de tal manera que... ¿Qué está funcionando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo pintaste con el permanente Con el permanente lo pintaste Yo me conozco el pirata de... Hay cola para... ¡Aaah! ¡Chainbox! ¿Qué haces lavándote? ¡Alvarez! 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 ¡Se han paqueado! ¡Pero qué hacéis desgraciados! ¡Se han paqueado! ¡Había pola! ¡Hay pruebas! ¡Papeles! ¡Papeles! ¡Hemos estado un mes! ¡Hemos estado un mes! ¡Hemos estado un mes! ¡Que se lo han pedado! ¡Que es un mes! ¡Me estaban lavándote las manos! ¡Que lo hacéis desgraciados! ¡Es un mes! ¡Aquí hay que... ¡Pero que ya estás! ¡No! ¡Es un mes, tío! ¡Si hay monarayas no te doy la... ¡No me toques! ¡Tira la mierda! ¡Me lavo las manos, tío! ¡A mí no me eches fotos, tío! ¡Papu! ¡Que me toques! ¡La mano de las pacas no! ¡Tajero! ¡Que eres un tajero!